Sí, siempre en el proceso y transcurso de la vida universitaria siempre me preguntaba o tenía en cuenta la importancia de lo que es la experiencia laboral, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo no serlo? Si hay conocimientos y habilidades que solamente se pueden concibir o adquirir mediante la práctica. Entonces, por ello, una de las opciones que la universidad nos brinda es el uso de pasantías por procesos de graduación, ¿verdad? Nos ayuda grandemente a adquirir conocimientos. Siempre ellos notaron como el interés a nosotros como pasantes. En principio fue algo como siempre con temor, ¿verdad? Porque un nuevo mundo de cómo debo de comenzar, cómo debo de actuar. Entonces, pero ellos siempre nos explicaban y nos enseñaban cómo se debe actuar para este momento, qué debo de aprender, cómo debo interactuar con el personal. Estuve en tres áreas en lo que es en la empresa. Primero, en dibujo y diseño, administración y logística, siempre en oficina y sobre todo supervisión en campo. Ahí hice el uso de conocimientos adquiridos aquí en la universidad, como es el uso de programas BIM, así como es Archica. Les invito a que puedan elegir el proceso de graduación mediante pasantías, puesto que esto les va a ayudar grandemente a lo que es la experiencia laboral. Van a trabajar seis meses con una empresa que tiene bastante experiencia y esto les va a pesar mucho en su corrido. Pues fue una experiencia creo que gratificante para ambas partes en cuanto a la adaptación. Fue muy rápida. El joven David llevaba muchos conocimientos, ¿verdad? Lo cual nos ayudó a poder integrarnos rápidamente con todos los trabajos que nosotros estábamos desarrollando. Creemos que es necesario que los jóvenes que van saliendo de las universidades tengan la oportunidad de poder adquirir experiencia. Ya que dentro de nuestro ámbito laboral es muy recurrente que cuando nosotros vamos en busca de un trabajo se nos pide experiencia. Y muchas veces no hemos tenido la oportunidad. Por lo tanto creemos en esa ayuda de poder brindar esa posibilidad a estos jóvenes que tienen toda la disponibilidad de aprender. También ellos llevan muy claro lo que son los principios de diseño para poder llevar a cabo una formulación de proyectos. Así como también en el área de supervisión de campo, ellos llevan ya bases de cómo son los procedimientos constructivos a la hora de ya estar en un proyecto.